Una temporada más, el premio del Balón de Oro volverá a estar muy discutido. Como no podía ser de otra manera, Cristiano Ronaldo y Leo Messi son los máximos candidatos para llevarse el galardón. El luso ha conquistado la Liga y la Champions con el Real Madrid, siendo el máximo goleador del torneo europeo, mientras que el argentino es el actual bota de oro gracias a sus 37 goles en Liga y ha ganado una Copa del Rey con el Barça. Sin embargo, la leyenda brasileña Ronaldo Nazario tiene claro quién se merece el Balón de Oro 2017. En declaraciones a Fox Sports Brasil, el exjugador dijo su apuesta y los motivos por los que lo cree que lo merece. Ahora mismo pienso que el ganador tendría que ser Cristiano Ronaldo. En los últimos años está siendo muy decisivo. Su participación ha sido muy importante en muchos partidos de Champions League, ha sido votado otras veces como Balón de Oro y viene de ser campeón de la Eurocopa con Portugal, opinó. Parece que Cristiano es el favorito en las apuestas por ahora, y este podría aumentar su ventaja todavía más si termina conquistando la Copa Confederaciones con Portugal, torneo que está disputando en estos momentos, así como las Supercopas de España y de Europa con el Real Madrid, que tendrán lugar en el mes de agosto. De ser así, igualaría a Messi con cinco galardones de este tipo cada uno.